No, huevo, chichas señoras. Puta, ahí hay más huevo, mira. Ah, ¿dónde? La concha de su madre. Ahí, ahí, ahí deben cagarlo. Ahí deben retrocederlo, huevo. Mira, ahí están. Puta, hay como veinte huevo. Ahí hay, ahí hay cuatro. No tengas miedo huevo. No, acá no llega, te digo, de pistola no llega. Un cierro largo si puede ser. Cuatro. Diez, como quince, veinte punteros. Echa, tu mano se ve en nada, mi cámara. Dale suerte, huevo. Que no voy a tejer, no más. La concha de su madre, huevo. Son bastante huevo, ni cagando huevo. Vamos a, a combatirlo huevo. Tienen que subir toda la comunidad. Con palos y piras no lo van a correr ni cagando Pero lo pueden aguantar a que entre al altar con dinamita Tienen que ir a llamar a poder hacer eso y no Si no está cagado